3, 2, 1, ¡go! ¡Suscríbete! ¡Ya, no! ¡Uy, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Sephiroth Drop 3, 2, 1, go 3, 2, go 3, 2, go 3, 2, go 4, go 4, go 4, go 5, 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 go 6, go 6, go 6, go 6, go 5, go 6, go 5, go 6, go